sean bienvenidos mis queridos niños y niñas del tercer grado a nuestra clase de matemática y en esta oportunidad desarrollamos la actividad importantes y útiles aprendizajes para compartir hoy revisarás algunas actividades de tu portafolio y seleccionarás aquellas que más te gustaron como las estrategias de juego resolución de problemas y uso de materiales las mismas que te han permitido continuar con tus aprendizajes nuestras metas el día de hoy revisar y reflexionar sobre las estrategias de cálculo y procedimientos desarrollados en las diferentes situaciones presentadas en las actividades de resolución de problemas de cantidad y explicar los resultados obtenidos que esperamos que logres al desarrollar esta actividad revisar las estrategias de cálculo y procedimientos empleados en la resolución de problemas y explicarnos además reflexionar sobre los resultados y realizar afirmaciones en las relaciones que encuentres entre números y operaciones de la adición y la multiplicación vamos a empezar santiago ha seleccionado para revisar de su portafolio la semana 21 la que trata de vania quien ha encontrado estos paquetes de galletas y desea compartir algunas de ellas con su familia lee con atención y recuerda y comenta a partir de las siguientes preguntas pero antes de leer las preguntas vamos a recordar el problema que tenía vania vania dice somos nueve personas y creo que cinco galletas para cada una serán suficientes cuáles de los paquetes convendría compartir y cuántos paquetes necesitaré necesitaré muy bien cuál es el problema que tiene vania vania va a decidir cuál de los paquetes de galletas le conviene compartir a nueve personas si las galletas integrales o las de quino cómo lo solucionó muy bien eso lo vamos a ver dentro de un momentito cómo lo solucionó cómo crees tú recuerda cómo solucionó vania este problema seguramente ya está recordando las operaciones que utilizó y cómo lo solucionarías de forma diferente veamos lo que hizo santiago él recuerda está revisando su portafolio y su mamá le orientó que debía elaborar unos cuadraditos de papel él representó los cinco grupos para calcular y resolver el problema él representó nueve nueve tiras cinco cuadraditos entonces nueve veces cinco es igual a recuerdas 45 45 45 galletas es la que santiago piensa que se va a utilizar o va a compartir vania a las nueve personas que es lo que ha representado con su material santiago las nueve personas y cinco galletas que debe compartir con cada una paña no qué operaciones ha empleado santiago la adición y la multiplicación ha sumado cinco nueve veces cinco y ha multiplicado nueve veces nueve veces cinco nueve por cinco 45 galletas cómo puedes explicar el resultado que halló santiago santiago utilizó correctamente las operaciones para averiguar la cantidad de galletas que necesita repartir vania y acá sabemos que santiago ha llegado a 45 galletas que son las que debe repartir vania seguidamente vas a completar las operaciones que hizo vania para averiguar la cantidad de galletas que tenía de cada sabor observa para el caso de las galletas de quinoa 5 veces 8 es igual a 8 más 8 más 8 más 8 es igual a 45 por 8 es igual a 40 galletas crees tú que las 40 galletas le alcance a repartir a repartir vania serán las que debió repartir crees que este problema solución esta respuesta solucionó el problema de vania no lo solucionó porque 40 galletas no alcanzaría para repartir a nueve personas ya que a cada una debe compartir 5 galletas entonces lo mismo va a ser con las galletas integrales con cuántas veces 5 ha representado la cantidad de galletas de los paquetes de 15 completa los espacios vacíos aquí 9 veces 5 es igual a 5 más 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 5 es igual a 45 9 veces 5 45 galletas recuerda que vania necesita 45 galletas que repartir entonces con aquí vania representó la cantidad de galletas que necesita para invitar a las 9 personas pero si reparte las galletas integrales tendríamos tendríamos que si cada paquetes tiene 15 galletas y tiene 3 paquetes sería 3 veces 15 15 más 15 más 15 45 3 por 15 45 entonces cuál de los paquetes debía repartir vania muy bien las galletas integrales porque son 45 galletas las que necesita repartir tú vas a revisar en tu portafolio también acerca de las operaciones que ha realizado para resolver este problema piensa y reflexiona con qué procedimientos que aprendiste durante el año podría solucionar este problema con la adición o con la multiplicación o puedes resolverlo con ambas tú responde de acuerdo a lo que tú reflexiones en esta oportunidad con qué procedimientos aprendido a resolver este tipo de problemas además piensa en las diferentes actividades que realizas en las que necesites utilizar cálculos con la multiplicación por ejemplo utilizamos la multiplicación cuando realizamos compras cuando utilizamos algunos ingredientes para preparar o cuando cocina cuando cocinas o cuando cocina la mamá en múltiples actividades cotidianas utilizamos el cálculo con la multiplicación muchas de las actividades diarias son problemas que podemos solucionar con esta operación lee el siguiente ejemplo si en tu familia son cinco personas colocarás dos servilletas por cada una deberás tener muy bien si lo represento cinco personas a dos servilletas a cada una entonces tendríamos cinco veces dos servilletas esto es cinco por dos es igual a diez es decir que necesitas diez servilletas nombra ahora sí otros ejemplos en los que te sea útil la multiplicación y compártelo con tu familia pregúntales en qué otros casos emplea la multiplicación y escribe alguno de ellos que llame tu atención por ejemplo una situación podría ser mi mamá colocará en siete mesas un florero con tres flores cada uno cuántas flores debe comprar la mamá necesita siete floreros correcto y porque son siete mesas y cada florero debe tener tres flores entonces tú vas a proponer otros problemas similares que se resuelvan con la multiplicación aquí como resolverías con una multiplicación se multiplicaría siete veces tres siete veces tres sería igual a veintiún flores entonces la mamá debe comprar veintiún flores para poner a esas siete mesas tú vas a proponer otros otros ejemplos en los que sea útil la multiplicación así te habrás dado cuenta de que al igual que santiago tú también aprendiste a multiplicar este año con diferentes estrategias revisa en tu portafolio que otros aprendizajes has logrado con la multiplicación además te invitamos a desarrollar la ficha de agradecimiento santiago está muy contento y agradecido con su familia por el apoyo y el acompañamiento recibido en los aprendizajes alcanzados a nivel personal y los que benefician la convivencia familiar por ese motivo ha pensado en preparar una tarjeta creativa en la que combinará letras y colores con la palabra gracias te invitamos a que también realices una para tu familia dibujarás una tabla como la que mostramos a continuación y escribirás la palabra gracias de acuerdo al color que corresponde seguidamente vas a observar cuantas letras de colores hay en el interior de la tabla de cuántos colores son las letras la palabra gracias tiene siete letras y está escrita en tres colores así obtenemos tres veces siete letras es decir tres por siete veintiuno al igual tú vas a elaborar tarjetas puedes elaborar tarjetas en una hoja o cartulina puede ser del tamaño de la mitad de una hoja de cuaderno del tamaño que prefieras vas a decorar la tarjeta como prefieras cuenta cuántas tarjetas elaboraste con tres colores y siete letras es decir veintiún letras cuenta cuántas tarjetas de agradecimiento necesitarás para toda tu familia por ejemplo si son tres personas vas a multiplicar tres veces siete vas a necesitar veintiún letras entonces de tal manera que puedas hacer un cartel para cada una de las personas que te apoyaron este año en tus a desarrollar tus actividades de prendo en casa estas tarjetitas las vas a guardar hasta el día en que agradecerás a tu familia por tus logros finalmente vas a reflexionar sobre tus aprendizajes has revisado las estrategias de cálculo y procedimientos empleados en la resolución de problemas lo has logrado o aún necesitas ayuda explicaste los procedimientos empleados en la resolución de problemas has establecido relaciones entre los datos de un problema y los has expresado con operaciones de adición y multiplicación si lo has logrado has logrado también la meta así mismo vas a reflexionar qué es lo que más te pareció interesante de esta actividad cómo te sientes con los aprendizajes que has logrado y qué dificultades necesitas superar esta sería tu actividad el día de hoy y no olvides compartir evidencias de tu ficha de trabajo con el desarrollo de esta actividad te deseo mucha suerte y bendiciones te deseo mucho muchas gracias nos vemos el mío